Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso el cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Tomás, ¿por qué? Vienes quemando la brisa con soles de primavera para ablandar la bandera. Con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Tomás, ¿por qué? Tu amor revolucionario te funde una nueva empresa donde esperan con firmeza. De tu brazo libertario aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Tomás, ¿por qué? Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Daniel te decimos hasta siempre. Hasta siempre, comandante aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Tomás, ¿por qué? 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 Gracias por ver el video